Buenas chavales, bienvenidos al nuevo vídeo señor tumbao, estoy hasta los cojones de esa notificación que sale abajo cada vez que empiezo a grabar la verdad, pero bueno, no quiero empezar el vídeo tilteándome, hoy tenemos nuevo desafío, desafío de atraco de elección y estoy seguro de que muchos ni siquiera habéis visto en vuestra vida este modo, pero es un modo que lleva bastante tiempo en Clash Royale y os voy a dar consejos sobre que cartas elegir y de que forma jugar para que ganéis fácil este nuevo desafío en el día de hoy, desafío de atraco de elección, nos quedan cuatro partidas y como es de elección pues vamos ya a darle batalla y vamos a elegir con cabeza, Ballesta, mira primer consejo que os doy, no elijáis Ballesta, ¿por qué? porque no sirve de nada, creo, creo que no llega a pegarle, o sea, no llega literalmente, no sirve de nada, sería una carta solamente defensiva, así que me atrevería a decir que Ballesta es la peor carta para este modo, trío, yo diría que es de las mejores cartas, ¿por qué? porque nos interesa, hostia, hostia, un segundo, ah, vale, no le sabía yo que era un segundo solo, le acabo de regalar el megacaballero a mi rival por empanarme, pero bueno, no pasa nada chicos, ok, vamos a esperar un poquito lo que os decía, la Ballesta, o sea, solo podemos poner cartas en nuestro campo, o sea, la ponemos aquí y el, míralo, es que no llega, no llega, aunque la pongas al centro, no llega a pegarle a mi caja otra cosa muy a tener en cuenta en este desafío, vale, vamos a hacer lanzarrocas ahí para matarle y que no me mate la mosquetera, otra cosa a tener en cuenta es que la caja esa del atraco, pues, no dispara, ¿vale? o sea, que las cartas en campo nos cuesta tanto a mí como a mi rival mucho más matarlas, ¿vale? literalmente ese bolero con un hilo de vida le jode, tiene que matarlo, efectivamente, lo bueno que tenemos aquí Dragón Infernal para defender a SMK vale, no va a servir de mucho ese Príncipe Oscuro, ok, eh, sí que el MK me acaba de tocar un poquito los cojones, pero bueno, no pasa nada se me ha ido la mano ahí, esa sanadora debería haber ido al MK para que no saltase, pero bueno, no pasa nada, vamos bien ok, creo que vamos a ser capaces de matar a ese mago a no ser que lo proteja a mi rival vale, tira un buen ejército y lo protege bastante bien, la verdad, vamos con bolero de nuevo seguimos con calma, una de las claves para ganar esto es jugar con calma, hacer que el rival se gaste más que tú y pillarlo a la contra, ¿vale? y spamearle muchas, muchas cartas por ambas líneas, por eso el trío es bastante bueno en este desafío porque podemos hacer ataque a doble línea, mira, el Dragón Infernal va a ser buenísimo literalmente, tampoco es que hiciese mucha falta porque la ballesta, ya os digo yo es la peor carta para este desafío y bueno, ojo el Dragón, eh, ojo el Dragón, que a pesar de ese mago no es suficiente tiene que tirar algo más o ese Dragón cada vez le va a pegar más rápido me atrevería a decir que se le va a ir, eh ojo, amigo, Príncipe Oscuro, no tiene nada más de aire, se le va la partida se le va la partida, vale, buen mago pero aún así tenemos la partida en bandeja, eh, ojito buen trío para cargarme ahora a ese mago vamos con Tronquito rápidamente, por favor, protegemos ahí un poquito bien, perfecto nos vamos con todo, ese barbarril es muy malo y lo que os digo, a spamear por ambas líneas vale, yo creo que esto ni lo para ya el rival, eh esa ballesta es muy mala, va a morir bien, el Dragón Infernal, que le jode la vida, doble mosquetera, curandera por la otra vuelva a conectar el Dragón y estas partidas, chicos GG's ¡un saludo! ¡vamos! sí, sí hacía tiempo que Supercell no sacaba un desafío de este estilo pero bueno, ya era hora y la verdad, a ver, me parece bastante facilito yo creo que lo ganáis, chavales, con mis consejos se gana ahí, sí venga, va, siguiente partida vamos a elegir bien, no nos empanemos ejército, vale, el ejército aquí va a ser muy bueno y más si lo dividimos, en verdad ok, podemos tirar también puerquitos que joden bastante cuesta mucho defender a puerquitos que encima nos sirven para dividirlos ok, yo diría tronco, flecha, flecha va, flecha porque llegan más lejos el tronco no llega a su campo, vale ok, maguito eléctrico me sirve, vale, vamos con la siguiente partida va perderéis a ver, ¿qué tiene el amigo? de momento, bueno, sabemos más o menos las cartas que le hemos dado le hemos dado tronco etcétera, etcétera, vale tiene excavadora el tío y me gusta que comience bastante agresivo la verdad, ¿por qué? porque le vamos a generar una buena contra vale, podemos hacer aquí flechitas y defendido sin problema encima el barril de esqueletos no le hace daño al joder, no sé cómo llamarlo en verdad al atraco la caja o a la caja de oro yo qué sé o sea o a la caja fuerte lo llamaré la caja fuerte mejor, vale el mago yo creo que mi mago aún así se va a cargar al suyo y con un hilo de vida lo que os digo tiene que defenderlo igualmente sí o sí vale, nosotros de momento vamos tranquilitos por ambas líneas vale, o sea esperamos seguimos esperando vamos con maguito para que no me mate todo eso prefiero yo cargarme eso y que tenga que defender vale, no tiro nada más porque como os digo no quiero gastarme mucho en ataque no recomiendo que gastéis muchísimo en ataque porque luego toca defender la contra así que lo mejor es esperar a que el rival se mame demasiado y gaste demasiado vale ese maguito en este caso sí que me lo va a matar pero bueno tenemos pillos para defender ambas líneas recordemos siempre que aquí defender absolutamente todo porque nuestra caja fuerte no dispara ni mucho menos vale tiramos aquí esto el paquetito bien protegemos a la pilla bastante importante también ejército de esqueletos para defender los suyos ok, perfecto tiene que defender tanto la pilla como los esqueletos como el leñador a ver como lo hace el tipo eso no es suficiente amigo mira el leñador el leñador puede hacer muchísimo daño literalmente vale, perfecto maguito eléctrico ahí para defender a la máquina voladora que vamos a tener que pararla a la contra el mago bastante bueno ok nos va a hacer un poquito de daño pero sin problema ok literalmente aquí no hace falta esperar a que se acerque la máquina porque nuestra torre pues no dispara vale vamos con pandilla para defender esa excavadora y de nuevo tenemos una buena contra la verdad y encima mi rival se acaba de gastar lo que viene siendo el tronco así que voy a presionar con mucho spam vale vamos aquí con vale tiene mago de hielo pero aún así amigo ojito eh ojito porque no mueren esos bats el mago eléctrico que es buenísimo y me voy al ataque con puerquitos a ver como defiendes espero que mi mago se cargue a la máquina voladora quédate vivo mago quédate vivo eso eh se queda vivo mi mago encima le va a dar furia vamos y la furia le cae a la máquina bien muere el tronco me lo mata pero bueno comenzamos de nuevo de chill vamos ganando por daño poquito a poco no tenemos prisa la verdad vale vamos a seguir esperando un poco voy a acompañar también con golem de hielo por acá vamos con leñador por la otra línea de chill maguito eléctrico que va a llegar por acá esa excavadora es bastante bueno no está mal pero si en mi opinión es bastante mala la verdad ok vamos a hacer pandilla importante proteger a nuestro mago vale pillos que tienen que llegar por acá y a esa le voy a hacer pues un golem de hielo por ejemplo vale perfecto los pillos son buenísimos se tiene que gastar el tronco mi rival bien matamos a la máquina vamos con leñador para defender a esos duendes seguimos esperando un poquito no tenemos prisa lo que os digo otro maguito eléctrico desde atrás vale ya que me va a matar a ese ok seguimos pacientes jugando pasivo pandilla desde atrás dividida vamos ganando por daño poquito a poco cuando veamos el momento pues le atacaremos la verdad que me acabo de equivocar no debería haber tirado pillos ahí era obvio que mi rival iba a gastar tronco vale me equivoqué pero bueno no soy perfecto amigo vale vale vamos con leñador acá perfecto maguito eléctrico que va a llegar por acá cuidado con la doble máquina que la verdad es bastante buena flechitas también bastante buenísimas para defender vamos con pillos acá que no pegue la máquina tirar a tronco vale muy mal tronco de mi rival y lo voy a aprovechar porque me voy a ir al ataque con todo ahora sí voy a dividir aquí puerquitos tengo para defender aquí el ejército que le voy a dividir vale voy a recibir un poquito de daño pero yo también te aseguro que voy a hacer bastante daño esas flechas son bastante buenas los puerquitos pegan muchísimo y encima bueno no encima nada vamos con calma de nuevo no quiero precipitarme 3500 su torre quedan 40 segundos seguimos de chile entramos en el por 3 vale pillos desde atrás de nuevo ok a ver como hacemos ahora pandillas desde atrás no tenemos prisa vale se gasta tronquito unas buenas flechas ahí entran bastante bien ok buenísimas me cargaré a la máquina no no creo que tenga esa suerte pero bueno se gasta el tronco mi rival de nuevo pero ya tengo pillos otra vez no tiene hechizo fuerte mi rival vale hacemos pandilla flechas que tienen que llegar sí o sí leñador para tanquear un poquito vale perfecto literalmente mi rival ya no pasa 10 segundos espero que reviente esos maguitos eléctricos para reventarlo 6 segundos me cargo a la máquina y ok esto va a ser partida trago saliva que me ahogo GG un saludo ganamos por daño vale se ha hecho un poquito larga esta partida es que las torres realmente tienen bastante vida pero esto es partida y en este modo solo se puede ganar de 3 coronas va chavales que nos quedan 2 partidas voy a intentar que esta siguiente sea más rápida pero es que claro os recomiendo que juguéis pasivos tío no pasa nada no tengáis prisa para asegurar la victoria joder es literalmente defender y si pilláis una buena contra pues la aprovecháis en este caso en esta última partida pues no he podido aprovechar una buena contra vale vamos a escoger verdugo que es una carta que como no tenga como matar la elevada va a dar bastantes problemas la bruja madre para el spam es una bendición ok sabueso le voy a dar sabueso al rival fíjate tú el noble cuesta mucho matarlo en verdad y está gordito y pega desde lejos vale el sabueso realmente se lo he dado al rival por mi bruja madre vale para defender los sabuesillos con bruja madre y generar contra ok también te digo que tiene mucha vida el sabueso y bueno va a costar un poquito matarlo pero también tenemos verdugo que por eso también he cogido bueno en fin vamos a jugar no me enrollo más ok cuidado porque aquí la verdad que no tengo mucha cosa vale vamos con verduguito ahí para ese megasbirro dejamos que pegue la mosquetera y con bruja madre generamos un cerdito y encima defendemos sí recibimos bastante daño pero bueno todo tiene un precio ok la verdad que no tengo ningún tanque y eso no me gusta nada y encima mi rival pues cicla bastante más rápido creo que va a estar un poquito chunga la partida pero bueno a ver vamos a hacer aquí rompemuros a ver si la princesa hace su trabajo por favor princesita mía de mi vida y de mi corazón pues parece que esa bandida me va a pegar bastante cargatela y ahora la mosquetera va bien perfecto eso es lo que quiero que juegues sabueso ahora podemos defender tranquilamente a no ser que tengas un cuete y me revientes al verdugo vale tenemos princesita también lo malo eso no tenemos ningún tanque tío para proteger mis tropas pero bueno lo único tenemos noble pero no es un tanque como eso hostias no es un tanque como tal chaval como es una una valquiria un caballero vale princesita hostia la he liado un poco la he liado un poquito bastante amigos la acabo de liar muchísimo y es que yo os digo que me va a joder mucho el no tener un tanque pero bueno vamos bruja madre dale dale eso es genera genera puercos genera genera puercos más más aún eso es eso me sirve vale tenemos que hacer esto 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 no la acabo de liar tío no paro de liarla hostia que se me está complicando mucho esta partida tío no sé si podré ganarla no sé si la voy a poner ganar vamos aquí con noble bien ok a ver como defiende el rival vale tenemos bola tenemos que hacer bola de fuego más bola de nieve para el trío 100% míralo ya de una se acaba de gastar 9 vamos ahí no me dejó una viva me dejó una viva no sé ni hablar me cago en la puta cárgatela ya esa pégale a la mosquetera pégale pégale ya mierda verdugo no estoy tonto estoy jodidamente tonto joder espabila ya hostia vamos a remontar joder estoy hasta los huevos venga vamos hostia dejemos de manquear ya capullo que rabia me da jugar mal que rabia me da si lo supierais mira mira otra vez fallo la bola de nieve dios que mierda me está pasando tío que mierda me está pasando coño a ver bruja madre ahí por favor ya ya de ya joder espabilamos espabilamos venga va va el verdugo es malo no sirve no sirve no sirve joder no que como que se me va la conexión tío internet de la nasa no por favor que no haya vale el verdugo se ha cargado cosas me cago en la puta que me estoy que mierda pasa no 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 que mierda está pasando chicos que mierda está pasando ya ah el uno no ah me estoy poniendo nervioso entra ya class royale entrale entra ya joder que mierda pasa hoy hostia y otra vez me ha jugado el trío vale bola de fuego queda un minuto 28 como remonte soy dios soy el rey del mundo me cago en mi puta vida que mierda está pasando ahora joder que mierda ah que tiene hielo ah espectacular perfecto dios mío de mi vida dios mío de mi vida que tiene hielo increíble dios que bueno eres venga dale con el verdugo tío aquí atacar es que literalmente no puedo ganar esto es imposible tío y si encima se me cae el internet más imposible aún mira le voy a hacer princesa ahí más bola de fuego y te has quedado loquísimo eh te has quedado loquísimo chaval y me voy mierda tiene mosquetera también bueno me la pela me la pela me la pela dispara verdugo eso es venga oh genera un puerquito vámonos te imaginas que le remonto a ver no creo no creo pero si sueña lotería se viene trío predica el trío que mierda hago es que no lo sé ya joder va 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 ahí está el trío ahí está el trío por favor por favor ay 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 noble que no le da tiempo ojo 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 que se viene la remontada que se viene la remontada mira ese esbirrito mira ese esbirrito con todo el puente con todo el puente vamos vamos me tiene que tirar trío me tiene que tirar trío por favor dime que me trira a mierda no pasa nada no pasa nada pensaba que iba a tirarlo ahí no le hice el predica pero me la pela me la pela ay 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 la mosquetera no GG ha estado intenso el final pero acabo perdiendo chicos maldito internet de mierda que no es excusa igual la perdí igual pero bueno GG buena partida un saludo y vamos a por la siguiente chicos joder al final se me va a hacer largo el vídeo tío al final se me hace largo el vídeo tío al final se me hace largo el maldito vídeo de los cojones tío si es un desafío de mierda es fácil ganarlo tío estoy diciendo que es fácil son dos partidas venga y cojo y pierdo ay que rabia vale gigante eléctrico buenísimo en este modo el patricio no porque le damos mucho elixir en verdad o lo cojo igual para mí para que me dé más elixir ok vamos a hacer larris y vamos a hacer el paquete el paquete el paquete ok perfecto 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 venga esta es la buena no se va a caer el internet a que no borín a que no amigo borín vale tengo mago de fuego que como no tenga como matarlo la verdad que es bastante bueno en este modo y seguro que a muchos de vosotros os gusta vale jaula por aquí jaula del forsuo vale tiene también mucho espíritu de fuego es fanático el tío ok no voy a tirar de momento el gigante eléctrico joder que no con dos cojones joder que no que te lo crees tú que no vale vamos con todo literal vamos con todo con todo con todo con todo chaval mira 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 el maguito ahí lo voy a lo reviento no no le pegues a mi mago eso 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 aquí cargarse a ese arquero please ignoramos la espíritu de fuego me da igual me da igual vale hacemos ahí me tira bola de fuego pero amigo eso se queda vivo mira mira no tiene zap vale tronco no llega no llega vale ok asumo esperamos que asumo ni que asumo esperamos coño vale perfecto no se si hacerle tronquito voy a esperar por si tira no no puede tirar ya nada delante vale voy a hacer mira voy a hacer paquete porque tiene que defenderlo vale tenemos contra con el paquete arquero que pega una bueno me da un poquito igual vale ok vamos aquí con esqueletos bien seguimos esperando please 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 vale jaula del fortu uy estoy perdiendo estoy perdiendo la paciencia ya me tilteo y estoy perdiendo la paciencia tío dios los esqueletos no que ahí están pegando en torre no me jodas tío como pierda esto otra vez me voy a cagar en todo es que tilteo no se puede jugar este desafío tío que hace con la vale vale ahora es la mía la ha cagado es snoop 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 venga vamos aquí con el gigante no el mago pasa delante madre mía que inútil soy no de verdad bueno lo bueno me cago en la leche pero que inútil que mierda me pasa bro que mierda me pasa lo bueno es que no tiene como matar joder que no tiene como matar al mago con bandida ja 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 idiota ay señor tío que me pasa ya me tilteo muy fácil tío chicos me tilteo muy fácil venga vamos ahí me tira zap el rival ok vamos a empezar ojo el gordito no tiene como defenderlo vale vamos a empezar de nuevo desde atrás tiene que tirar arquero ahí para defender aún así le vamos a hacer mucho daño y esta vez sí señor tumbao vas a tirar al mago muy atrás para asegurarme de que no la líe como antes que bien bien jugado señor tumbao lo malo que no tengo para matar a ese arquero espero que ese arquero no se ponga a pegarle al gigante verde porque si no me voy a cagar en todo seguramente lo haga porque soy un degrad ah que ya tiene otro claro que sí como no tengo hechizo para matarlo pues me como una maldita mierda pero bueno se acaba de gastar bola de fuego mi rival vamos a hacer aquí el paquetito real perfecto ahí está me va a pegar un poquito pero sin problema estamos remontándola poco a poco vale vamos con otro joder con los arqueros tío me van a tocar mucho los huevos los arqueros sí cuidado la contra lo bueno que con paquete tronco se defienden bastante bien pero joder ya me jodería hay que coger hechizos sí o sí en este desafío sí o sí un hechizo fuerte tío porque si no es que no me ha dado a elegir tampoco pero bueno es que si no lo que os digo no tenemos como matar muchas cosas tío ok vamos a hacer voy a dejar que ese arquero pegue en torre la verdad y con larris lo voy a defender fácilmente vale vamos a ciclar un tronquito por acá esos arqueritos que me va a venir bastante bastante bien ok bandida bastante buenarda cuidado que tiene zap el tipo vamos a hacer aquí los duendes vale muy mal ataque de mi rival porque lo que os digo tengo aquí el paquetito le voy a defender nice bastante nice y encima jaula del forzudo vale perfecto le hacemos muchísimo daño ese arquero que bueno que no tengo como matarlo pero aún así le hacemos un buen daño y de nuevo vamos a generar elixir y una buena contra va perfecto venga me estoy desesperando mira el maguito como mete ahí ahí pégale bonito pégale mi niño va vamos aquí con esto y de nuevo al ataque con todos chicos estamos haciendo buen ataque estamos haciéndolo bien pero lo que os digo vale un tronco y mato a ese arquero dime que si muere de tronco dime que muere de tronco no se queda un hilo de vida que bien que bendición ok ojalá que su arquero no le pegue al mío tío mira fíjate tú que le voy a hacer gigante eléctrico por acá perfecto y encima este gigante eléctrico tiene cara de que se va a cargar al nuevo arquero que me ha puesto mi rival y lo que os digo ataque a doble línea va a ser mucho mejor todavía vale otro maguito que voy a acompañar por acá que tenga que elegir donde gastar la bola mi rival y esto amigo ya lamentablemente no lo paras te acabas rindiendo gigis un saludo vale bien una más una más joder no debería ser tan largo este vídeo debería haberlo hecho con las tres últimas partidas tío os vais a aburrir y no lo va a ver ni dios tío y el team es bastante bueno voy a tener que poner de título acabo tilteándome un saludo venga va vamos a coger zap esta vez vale porque llega más lejos ok voy a coger rompemuros bien larris y joder mini peca valquiria para su para su golem de elixir vale perfecto venga tenemos la herramienta tenemos las herramientas chicos let's go ok contra confloda vale piripim pim 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 vale bien tenemos defensa para ese mini peca tenemos duendes tenemos tenemos de todo literalmente hecho bien en dárselo vale que tendrá para eso el zap lo tengo yo ah tornado que cabrón este tío sabe cosas vale pero tenemos valquiria eh chaval tenemos la valquiria que me sirve para defender eso vamos a hacer rompemuros porque igual vale si me tiene que tirar eso ok a ver que dispare dispara ahí está y ahora los larry se entretiene y se lo carga vale perfecto y ojito porque se ha gastado mucho mi rival me dice bien jugado pero amigo tengo una buena contra y encima tengo hielo que no durar no duraré dudaré en usarlo vale perfecto me tirará tornado esos bats puede ser pero como lo tires amigo uy te gastas tronquito igualmente vale me parece correcto eh porque encima te voy a generar más elixir con esos golemitas y si muere el mini peca estaría de locos la verdad morirá vale muere mi valquiria eh tiramos hielo tiene que tirar ejército creo vale voy a hacer el hielo a esa de verdad que no es ninguna locura junto con el zap vale tirará tornado mi rival o que hará se rinde vale tornado bien me lo mató todo ok perfecto estamos bien igualmente bien jugado me dice mi rival va voy a acabar con él rapidito le voy a hacer picadillo va ok pero aquí empezar un push desde atrás no vale tirárselo todo como loco porque porque nos puede defender fácil y generar una buena contra así que mejor empezamos desde atrás con el duende gigante tranquilitos no tenemos prisa si que le voy a hacer esto vale para que tenga que defenderlo y la contra de lo que use para defender vale ejército lo defiendo yo aquí con bats perfecto seguramente me tira el mini peca y le saldrá bien la verdad míralo ahí está ojo que si le tiro un buen hielo no 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 me renta el hielo valquiria que voy a hacer por acá en esta ocasión para evitar que me mate los bats perfecto podemos hacer aquí para defender rápidamente también duendes tenemos cositas vale si le tiro un buen zap ese tío muere no hacía ni falta en verdad se gasta un tornado un poquito malo la verdad pero bueno me sirve empezamos de nuevo desde atrás lo que os digo no hay prisa esto está más que ganado chavales no quiero muffarlo pero tengo visiones veo el futuro y esto lo gano si no me voy a cagar en todo 7000 veces vale un buen zap ahí buenísimo tanto que no lo mato pero bueno me sirve me sirve me sirve vamos con valquiria acá perfecto me tira un buen tornado el rival vamos con rompemuros aquí divididos vale perfecto y ahora sí que lo veo ahora sí que lo veo este zap va a ser mejor aún tiramos un buen hielo ahí ese tronco que no le va a servir de nada mi rival el rompemuro que conecta sigue pegando el duende bastante vamos al ataque con rompemuros también el mk está más que muerto seguimos presionando no creo que lo pare no creo que lo pare se tiene que gastar tornado vamos a hacer un buen zap ahí hielo y gg's hielo y gg's amigos hielo y gg's túmbala 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 vamos un saludo buena partida y completamos el desafío que a pesar de que me haya tilteado un poquito amigos desafío facilito y para la casa amigos gg's podrían haber dado uno mágico al menos tío cada vez más ratas supercel pero bueno qué remedio pues nada chavales ojo que hemos ganado la guerra estamos a tope con la guerra si hay alguien que juegue guerra siempre siempre y quiera unirse a alguno de mis clanes que me escriba por twitter arroba el fénix ahí está bastante bien pero tengo otros dos clanes más en los que tal vez sí que podrías entrar ¿vale? constantemente se van renovando y se va sacando a la gente que no juega guerras así que amigos sois bienvenidos en este pues hay dos huecos pero eso necesitamos campeones definitivos y en los otros dos pues seguro que hay algún hueco más en fin chavales que soy un enrollo no me deja ni donar el internet que va mal en fin chavales que me enrollo demasiado nos vemos en la próxima espero que os haya gustado el vídeo chao chao amigos un saludo adiós